El informe está completado para medianoche. Las máquinas de procesamiento ya están en manos. Confía en usted, Cardonelli. ¿Sala de computos? Sí, dígame. ¿Quién? ¿Está en recepción? Bien, hágalo pasar. Sí, es un viejo amigo. Señor, quiero informarle que las máquinas ya están trabajando a pleno. Así que quédese tranquilo que el informe estará completado para medianoche. Siempre que no haya un corte de energía. No, no, no. Eso lo tenemos que descartar. La compañía de electricidad cobrará facturas abultadas, pero el servicio es de primera. Vaya nomás, Cardonelli. Voy nomás. Pasado, Romeo, pasa. Pasa y por favor no toques nada acá, ¿eh? ¡Ufá! Siempre con recomendaciones. ¿Por qué? Porque te conozco y soy un padre consciente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Tampiruno! ¿Cómo te va? ¿Qué andas? ¿Tu hijo? No, el abuelo. No, el abuelo, el abuelo. El abuelo quería acompañarnos también, pero no pudo ser. Está postrado. No, no, está en un instituto geriátrico, pero no lo dejan salir. Digo, Romeo, no empecemos. ¡Qué grande está el pibe! Sí, que el agua hace mucho ejercicio, ¿viste? Te juro que con la madre no pega cada susto de los estirones que pega. Es increíble. ¿En qué grado está? ¿Segundo? ¿Ya en segundo grado? Sí, le hago una previa del jardín de infantes. Pero, si Dios quiere, la va a dar a mitad de año, ¿viste? Es muy ligero, sale a mí. ¡Oh, mamá, que te tiene corriendo! No, la madre, dice que la madre lo tiene corriendo. Ahí, ¿viste cómo son los pibes? Hay que caminarlos, ¿no? Decime, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Alto! Quiero decir a Lucidés que tiene este pibe. Pará, que hay más todavía. Pará, pará un cachito. Borromeo, ¿cómo hacía antes el presidente Alfonsín? ¿Cómo hace ahora el presidente Alfonsín? Falta completar el anexo de este informe contable. Necesito un perforador. ¿Si le puedo hacer útil en algo? ¡Uy, yo lo voy a contar a mamá! ¿Qué le vas a contar a mamá? ¿Qué le vas a contar? ¿Que soy útil? ¿Que trato de colaborar? ¡Cállate, Borromeo! Adriana, dígale a Chusnowski que le ayuden al programa. Bien, señor. Permiso. Lindo programa, ¿eh? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? No, digo que lindos programas. Acá hacen importantes programas. Cosas grandes. Cosas importantes. Cosas importantes. La verdad que sí. Mira, por suerte tengo un personal muy idóneo en las computadoras. ¿Qué dijo? No, no, no. No hagas más preguntas, Borromeo. Y pensar que a mí me arretan por decir la... No. Borromeo. Computadoras son unas máquinas grandes como esa que hacen programa. ¿Entendiste? Hablando de programa. Me dijiste que me ibas a llevar al circo. Nada de circo. Nada de circo. Olvídese del circo. Si lo quieren ver, que vengan ellos a casa. No, 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 no. Mirá, 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 mirá. Mirá. Mirá cómo te lastimaste. Mirá. A ver si no rompiste los anteojos. No, por suerte no. Bueno. Anda, anda. Quédate por ahí y no toques nada. Anda. Ah, ese pibe, che. Mirá, mirá, mirá. Lo peor que me enchastó el pañuel. No, no, es mío. Perdón, es mío. Me enchastó el pañuel. No, no, no. Pero son pibes. No, nada. Mirá, te voy a decir. San Pirululán es una profesión muy relituable, pero de extremo cuidado. Sí, el procesamiento tiene sus bemoles y los datos no pueden fallar. Bueno, cuando tengas una fija importante, no dejes de avisarme. No me dejes de afuera. No, San Pirulú, no. Estos son otros datos. ¿Qué rompiste ahora? No, no, este parte es... Pero, Romeo, ¿cuántas veces te dije que no tenés que tocar nada? ¿Vení para acá? No, no, no. Vení para acá, vos, Romeo. No me vas a pegar. No, no, no. Pero, Ricardo, si te voy a meter en la computadora para que te procesen de nuevo. Vení para acá. No, no, no. No, no, no. Es un chico. Es un chico, pero el día de mañana será un hombre. Y yo como padre tengo un deber, una obligación en causarlo, corregirlo, encaminarlo. Para que el día de mañana no tengamos que evitar desviaciones. Eso sí, reconozco que tengo que hacerlo con serenidad, psicología, bonomía y... ¡Borromeo, vení que te revienta! ¡Cállate! 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 Ahí tiene para que aprenda a no ser destrozón. ¿Vamos a quién sale este pibe? ¡El programa! ¡El programa! El programa de un día de cinco días, que no lo llevo nada, lo tengo castigado. A propósito, pituracón, el lunes, ¿puedo traer a ti así le mostramos toda la planta? ¡Vamos! Borromeo es gracioso, ¿verdad? Está bien, está bien. Les prometo que después de la pausa comercial, veremos algo sumamente divertido. ¡En el mundo de la zarzuela! Y a mí que me interesa, y a mí que me interesa, y a mí que me interesa, y a mí...